En el Campeonato y Congreso Estatal Charro 2016, celebrado en el lienzo Santo Domingo de Comitán, Rancho Santa Teresa se coloca en lo más alto de la clasificación general con 405 puntos. Jaguares Cascaritas se reporta listo para iniciar su participación en el Torreón Nacional Panther Ball 2016 de fútbol freestyle, a realizarse del 21 al 22 de mayo en Torreón Coahuila. El ciclista chiapaneco Emanuel Jiménez participará en la Copa Yulitos Bike 2016 a realizarse el próximo 29 de mayo en la pista La Serpiente, ubicada en el Ajusco, dentro de la Ciudad de México. Serán tres chiapanecos los que asistan a la Olimpiada Nacional 2016 en la disciplina de tiro deportivo, luego de obtener sus pases en el selectivo regional celebrado en Quintana Ro. En el juego de ida de octavos de final de la tercera división profesional, Valleverde derrota 4-2 a Sultanes de Tamasunchale y obtiene una cómoda ventaja para la vuelta. En las semifinales de la Liga MX, América derrota 1-0 a Monterrey en el Estadio Azteca. Esta noche, Pachuca visita León.